Invitamos al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, señor Omar Perotti, para que deje su mensaje. Gobernador. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes este momento. Muchísimas gracias, Alfredo, Alejandro. El agradecimiento a todos los que han posibilitado llegar a los 75 años. Sin duda que una empresa que brinda servicios cumple 75 años no es ninguna casualidad. Aquí hay mucho trabajo detrás. Aquí hay mucho esfuerzo de años, de trabajadores, de consejeros, de gerentes, de directores, de cada uno de ellos poniendo lo mejor para brindar un servicio que es de confianza, para brindar un servicio en el que hay que creer, para brindar un servicio en el que hay que seguir creyendo todos los años. Y eso no se consigue tan fácilmente. Por eso, en primer lugar, el reconocimiento, no solamente a aquellos fundadores. Es como que poner algo en marcha tiene su mérito. Sin duda, haber visto, haber tomado una decisión, haberse animado en ese momento. Continuarla, llevarla, hacerla crecer, consolidarla en 75 años, tiene, sin duda, un mérito tan importante como aquel. Y escuché muchísimas cosas y las agradezco profundamente, porque creo que todos nos vamos enriquecidos de las cosas que hemos escuchado. Creo que a todos los que tenemos distintos niveles de responsabilidades, nos ha sido útil escuchar reflexiones desde distintas miradas, desde la espiritualidad, desde la fe, desde la educación, desde el esquema y el espíritu cooperativo, de la visión local y de la visión del gobierno nacional de funcionarios de educación y de justicia. Del orgullo de ser presidente en este momento, de ser el CEO de la compañía en este momento, ¿qué habrá habido en la cabeza, en el corazón de aquellos hombres que decidieron hace 75 años poner en marcha esto? Muy cerca, un episodio que cuando pasen los años marcó una era, la Segunda Guerra. Estamos viviendo una, la pandemia, que va a marcar una era. Guerra Mundial, la magnitud de una pandemia ha alcanzado muchos más países involucrados que ese episodio bélico. sin duda que estas cosas impactan y seguramente movilizan. Seguramente la salida de ese momento, momento histórico rico en la Argentina, Alejandro nombró Jauretche y Jauretche decía que era la noche más oscura cuando podíamos ver más claro. Solo hace falta mirar la línea nacional para saber cuál es el camino. Y hoy solo le agregaría que para este momento solo basta aferrarse a la solidaridad, a los valores que el cooperativismo ha marcado claramente para seguramente cooperando salir adelante de la mejor manera después de esta pandemia. Estar en una empresa de 75 años con un desafío para muchísimos más. Lo que aquí estamos marcando claramente es una empresa que no esperó que el futuro venga o pase, salió a buscarlo. Y creo que en su historia cuando empezó este instituto era el primer y único lugar donde se podía aprender computación o informática como se lo llamaba en aquel momento. Cuando surge Sancor 75 años atrás Santa Fe tenía una sola universidad. Había nueve solamente en el país Nico en ese momento creo, ocho o nueve. Irse a estudiar era una decisión de vida, había que dejar el lugar, había que irse lo más cerca aquí era Santa Fe, la del litoral, Córdoba. La apuesta de generar este instituto para algo que tenía futuro. Habla a las claras de donde ha mirado siempre esta empresa, ha mirado hacia adelante. Y allí empezó a formar a gran parte de la gente que después siguió formándose o ya directamente fue a trabajar a cada una de las empresas de la región que daban los primeros pasos informáticos. y después una decisión que no me canso de rescatar permanentemente, se lo contaba en el ingreso a Marcela y a Nicolás, esta decisión clave de Sancos Seguros de fijar aquí su cuartel general, por así llamarlo, su lugar principal, desde donde generar un vínculo con todo el país, con cada una de sus provincias y con los primeros pasos desde el exterior, desde aquí. No haberse despegado de la región creo que también enriquece la mirada, enriquece la forma en la que vemos los distintos momentos de la Argentina. y creo que desde esos orígenes, desde nuestros inmigrantes, describía el intendente los primeros pasos desde el esquema industrial, desde el esquema cooperativo, siempre en la región hay esa instancia de desafío, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿por qué no lo podemos hacer desde aquí? y creo que ese ADN tan fuerte es el que permite desafíos de esta magnitud y el haberse afirmado aquí creo que enriquece en la necesidad de seguir formando a quienes pueden desde aquí brindar el mejor servicio para poder tener ese servicio para competir en cualquier escala y salir a generar formación seguramente para las empresas del grupo también va a enriquecer a la región porque no todos van a trabajar aquí, todos tendrán alguna posibilidad de hacerlo, de seguir estudiando con una formación, de volver y de enriquecer ya no solamente para una empresa de servicios sino para enriquecer el desafío de esta incubadora aceleradora que es el CITIES que va a seguir creciendo y va a seguir demandando investigadores, científicos que sueñen que traigan ideas y que esas ideas van a seguir teniendo en este lugar un arraigo y eso entusiasma y mucho cuando a uno le toca gobernar esta provincia y quisiera tener muchas más empresas como Sancor quisiera tener la posibilidad de en distintos lugares donde a veces el desarrollo privado necesita que tome otra forma la iniciativa privada que allí haya cooperativas por eso excelente la iniciativa de poder impulsar y acompañar el surgimiento de nuevas porque necesitamos nuevas para un momento que necesita solidaridad pero también necesitamos nuevas para los desafíos de las modalidades empresariales y de servicios que la Argentina puede y debe brindar en estos momentos y también el desafío de que quienes a lo mejor no pueden acercarse hasta aquí puedan hacerlo parte virtual parte presencial y eso es algo que seguramente va a enriquecer la educación de los próximos tiempos Nicolás lo hablaba claramente describiendo los desafíos de la conectividad y cómo nos ha desnudado el país la realidad que él marca no es ajena a sectores de nuestra provincia nosotros hemos convivido con escuelas donde llegaba el profesor encendía los dispositivos saludaba a sus alumnos cada uno en su casa con sus computadoras su netbook decía buen día y comenzaba a dar clases casi como si hubiese sido presencial esa realidad con docentes que recorrían los establecimientos rurales dejando los cuadernillos que la provincia generó para mantener el vínculo educativo otras realidades donde radios comunitarias o radios con AM para llegar en ciertos horarios a comunicarle a nuestros chicos de zonas más alejadas como mantener el vínculo vaya si tenemos que dar un salto en conectividad en la provincia y lo tenemos que dar no solamente por el tema educativo el tema educativo creo que desnudó la falta de vínculo el desafío es ahora trabajar muy fuerte en traer a cada uno de esos chicos que se ha desvinculado que ha perdido el interés el entusiasmo y que tenemos que ir a motivarlos todos todos entusiasmarlos nuevamente saber que se pueden haber perdido algunos meses se pueden haber perdido algunas enseñanzas de las tradicionales yo creo que cuando pase algún tiempo y los docentes sabrán también allí enriquecer esos aprendizajes fuera de la escuela saber tomar lo que ha sido más tiempo con los hermanos más tiempo con los padres más tiempo con algunos juegos o algunas habilidades que se consiguen cuando hay tiempo y cuando se puede compartir tiempo de otra manera yo creo que allí también va a haber una posibilidad enorme de la escuela en esa nueva etapa de vinculación de sacar de allí un aprendizaje que nos enriquezca a todos como sociedad pero claramente allí la posibilidad de dar un salto de conectividad significa la presencia del Estado y el Estado acompañando claramente con inversiones para llegar con fibra donde no hay para garantizar que donde haya alguien sin capacidad económica pueda tenerlo eso es esencial porque allí sí marcamos una brecha enorme la tarea más sencilla va a requerir de conocimientos y de manejo informático entonces no podemos mirar para otro lado hay mucho talento no mirado en la Argentina hay mucho talento dejado de lado creyendo que allí no hay capacidades allí en muchos de esos jóvenes hay un potencial enorme que la Argentina no puede desaprovechar y creo profundamente que empresas como Sancor en este momento necesitan también que los estemos acompañando y lo vamos a hacer en cada uno de estos proyectos desde ciencia y tecnología al lado del CITIES al lado de los desafíos educativos que se plantean y también todo desarrollo requiere infraestructura en la mañana antes de venir aquí inauguramos un tramo de la ruta 34 obras que aquí están también en marcha y obras que nos tienen que vincular para que Rafael a Sunchales estén a minutos y se sigan potenciando en el desarrollo de toda la región eso también ayuda a fortalecer regiones a equilibrar regiones en el interior del país a motivar y a entusiasmar a inversiones a radicaciones a cada uno de los que de aquí se forma saber que tiene futuro aquí y aquí se puede jugar en el máximo nivel esta empresa juega con los líderes y juega en el máximo nivel y juega con gente formada y preparada aquí y lo tiene que seguir haciendo y el CITIE seguirá siendo lo que hasta aquí viene marcando un liderazgo sobre sobre este sector donde la Argentina tiene todo y Santa Fe en particular para convertirse en líder de la economía del conocimiento para retener a nuestros talentos en la Argentina para darle a nuestros profesionales el desafío aquí en sus lugares aquí en su país y tener estas empresas que surgen cada una de estas start-up cobijadas acompañadas surgen internacionales surgen con el desafío de poder llegar al mundo se tienen que utilizar en el mundo para tener mayor valor y eso le da a la Argentina un vínculo con el mundo del cual requerimos las divisas con las que vamos a salir adelante estos últimos días del año estos últimos meses en la provincia vienen pasando cosas importantes el presidente de la Federación de Industrias de la provincia de Santa Fe decía hace algunos días que más del 60% de las empresas ya habían superado los valores de producción de prepandemia en las últimas semanas asistimos permanentemente en distintos lugares de la provincia con nuestros funcionarios del Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología a inversiones ampliaciones inauguraciones de industrias y de empresas en distintos sectores el sector metalmecánico el sector alimenticio dentro de ellos el frigorífico empresas de tecnología claramente una señal de una Santa Fe de pie y ese desarrollo privado sabe y cuenta con un Estado que tiene el mismo ADN creemos en la producción y creemos en el trabajo por eso hoy Sancord con esta excelente idea de festejar 75 años poniéndole muchos más años al futuro poniéndole muchos más años con la potenciación de este instituto nos sigue alimentando a que ese es el rol para estar en Santa Fe en la Argentina tenemos que reunirnos al lado del futuro al lado de la innovación al lado del trabajo eso es lo que nos va a posibilitar retener talentos y eso es lo que nos va a posibilitar construir una provincia en la que sabemos y sentimos que podemos aceptar las diferencias pero nunca podemos aceptar las desigualdades y los valores del cooperativismo son los que nos ayudan a corregirlas muchísimas gracias Sancord felicitaciones muchos más años gracias gobernador perotis gracias gracias gracias